Toyota suspende la fabricación de sus vehículos en todas las plantas que tiene en Japón. Han quedado bloqueadas sus 28 líneas de producción repartidas por las 14 fábricas que tiene a nivel doméstico. Un fallo del sistema informático ha paralizado al mayor fabricante de coches del país. Según un portavoz de la compañía, el error afecta a los pedidos de las piezas y en un principio no se trata de un ciberataque. El grupo sigue investigando las causas y por el momento no sabe cuándo volverá a operar. Las acciones de la compañía empezaron a caer después de la noticia.